El espíritu de esta semana es eso, poder comunicarnos entre nosotros porque muchas veces tenemos un montón de proyectos que están trabajando en el mismo territorio con temáticas similares y por ser de diferentes unidades académicas por ahí no tienen tanta comunicación. Nos damos cuenta que los problemas no se pueden abordar desde un único lugar, desde una única mirada. La participación de la gente ha sido muy importante, eso nos ayuda a orientar nuestra actividad de todos los días que en definitiva tiene que estar al servicio de la gente. Esa vinculación es fundamental para que la actividad universitaria esté relacionada con los problemas de la gente. Buscar el involucramiento de los estudiantes de nuestra facultad en las actividades de extensión porque entendemos que eso sirve a la formación, de hecho la consigna que definimos fue más extensión, más formación. Constantemente uno aprende y desaprende simultáneamente y yo creo que me llevo la importancia que tiene en este caso de la educación pública, el salir al territorio y conocer los sujetos y los actores que están involucrados y proponer otro tipo de educación. Es un ejercicio político, un ejercicio teórico que nos interpela desde el punto de vista de cómo la universidad construye conocimiento. Eso permite o está permitiendo un intercambio entre los distintos equipos que están trabajando en extensión. Estamos con docentes, con alumnos que hoy están mostrando todo lo que día a día, semana a semana, realizan en los barrios, en las instituciones con las cuales trabajamos. Porque la extensión universitaria no es solamente ir al territorio, nosotros somos parte de ese territorio y generamos una interrelación. Es nuestro cable que no nos deja que nos transformemos en una pecera, que es un llamado de conciencia permanente a que formamos parte de una sociedad que nos necesita. Las actividades que hacemos desde la facultad tienen que ver siempre con intentar fortalecer la organización comunitaria, la promoción de derechos, que son como dos pilares que guían un conjunto de actividades que hacemos en distintos barrios. Bueno, por supuesto lo del mercado popular, que es un encuentro de productores que trabajan en relación a varios proyectos de extensión y todos los jueves vienen acá a compartir sus experiencias y sus productos para comercializar desde la perspectiva de economía solidaria y popular. Y las personas conocen al productor, conocen su trabajo, conocen lo que están haciendo y así formamos una economía un poco más social. Fundamentalmente estas jornadas tienen como objetivo sumar a los alumnos, sumar a los docentes que no están incorporados y bueno, ese es nuestro lema. Entonces tenemos desplegado en el piso un gran mapa de la plata y la región y en ese gran mapa todos van marcando los lugares donde van. Entonces nosotros podemos dimensionar territorialmente como la universidad se articula efectivamente en el territorio. El mismo alumno vaya generando en sí otro abordaje, otra visión de las ciencias médicas, ¿no? Es decir, sale de la facultad, sale del hospital, del paciente enfermo y se vuelca a la comunidad, a los problemas comunitarios que van más allá de los problemas de salud físico, a los problemas sociales. Y en ese sentido uno va descubriendo en la extensión también como un proceso de transformación de la vida cotidiana de compañeros y compañeras que todavía no tienen la posibilidad de llegar a las aulas. Nuestro propósito es que comprendan que la extensión es uno de los pilares de la universidad y que sepan por qué estamos tratando de trabajar por promocionar el significado de lo que es la extensión, el extensionismo. Trabajando no solo en capacitaciones o en seminarios, que era un poco lo más tradicional, sino en directamente intervenir a modificar la realidad de la comunidad de la región, que funcionan cada uno con nuestras especialidades. Esos trabajos comunitarios que nosotros hacemos vinculan no solamente trabajos propios, sino trabajar con otras facultades. Hemos participado llevando a los chicos, es decir, enseñándoles a los chicos de la escuela graduada, que son los más chicos del sistema universitario en sí, que ellos pueden llegar a ser los futuros extensionistas. Estamos contentos de que la universidad esté cumpliendo con este rol, con esta misión social de estar presentes. Los chicos siempre nos reciben súper bien, los chicos y los grandes, porque también los grandes se acercan a mirar con el microscopio, con la lupa, que es algo que comúnmente no tenemos a mano y las reacciones son buenísimas. Siempre hacen un trabajo muy importante de articulación con la mesa barrial, que funciona acá, articulando con la escuela. Acá hay dos escuelas muy importantes, la salita de salud del barrio. De esa articulación, de esa cogestión territorial es que es posible hacer una actividad como esta. Por eso tenemos que trasladarnos hasta los barrios y ir casa por casa, viendo de qué está enferma la gente, qué riesgos tiene de enfermar y demás, que es totalmente distinto a esperar sentado que venga la demanda de la población a ser atendida. Esta idea es bárbara, la venimos haciendo con el grupo de extensionistas y la verdad que para mí es genial tener que poder participar en estas jornadas. Restaurado también estamos, estamos igual y después en Naturales que dicen también estamos, estamos donde nos dan la posibilidad para venderlos y siempre estamos. Nosotros tenemos un proyecto de extensión en Abasto que se sostiene durante el año, dedicado a juegos y deportes. Acá estamos vacunando vacunación antirrábica, hacemos que la vacuna obligatoria que se tiene que dar todos los años en animales, tanto perros y gatos. A mí me gusta hablar de búsqueda de saberes que muchos están adentro del aula, pero muchos están afuera de la universidad y en esa búsqueda esta posibilidad de encontrarnos, de conversar, de intercambiar, de recibir a veces críticas con buenas intenciones que te permiten esta diversidad de miradas son enriquecedoras para pensar en nuestro trabajo y lo que hacemos todos los días. ¡Gracias!